Mi Cierro No pretendas más que tú me amas Ni te esforzas a vertir lágrimas Yo ya lo supe que era por engañar Esto es un facto que no puedes negar Muchos años estás per invadidad Creyendo que tu amor era verdad Me ha murciates proprio como una flor Y me forzates a vivir con dolor Ay, 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 ay Mi Cierro Es muy amargo Es muy amargo El sufrir Mano, por esto uno debe morir Música 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 Música